Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Ferest de Crónicas Lunares, así que si quieren saber más, pues sigan viendo. La historia te cuenta absolutamente todo acerca de Levana, esta historia que creo que está buenísima. Yo me atrevería incluso a decir que de los libros de las Crónicas Lunares es el mejor, porque es una historia súper buena. Lo único malo de esta historia es que está súper chiquito el libro, pero te cuenta desde que Levana era una niña, cómo fue que obtuvo toda esa fealdad. Te platica la historia que tuvo con Chayanari, que era su hermana, cómo fue el amor para ella, cómo fue también su relación con su sobrina, Selene, la relación con sus papás. Realmente te cuenta todo. No les quiero adelantar mucho, porque siento que está tan chiquito que les terminaría contando todo, pero sí les puedo decir que hablas sobre ella y no de una forma en la que dices, bueno, es que ella era buena y algo terriblemente malo le pasó que se volvió mala. No. No quiere decir que no le hayan pasado cosas malas, porque le pasaron cosas muy feas y vergonzosas y terribles. Pero te das cuenta que siempre fue mala. No importando si le hubiera pasado esto o si le hubiera pasado lo otro, siempre en realidad fue mala. Nunca tomó las decisiones correctas, porque sus papás nunca estuvieron con ella, ni con ella ni con Chayanari. Te cuenta también de su hermana, que es algo muy importante. Yo pensaba que su hermana iba a ser como un angelito y súper buena y así, y resulta que no, que es como una perra total, es súper maldita, pero no maldita en el sentido de que, ay, qué malvada es, o sea, hace sus maldades. No. Es como estas personas como súper envidiosa, cizañosa, que realmente no va a llegar a tanto, pero sí te lastima muchísimo. ¿Qué quiere decir a tanto? A lo mejor no va a matar, pero va a estar a punto de. La situación es que ella como que le satisface ver a las personas sufrir, le satisface ver que ella tiene el poder, que ella puede manejar todas las cosas, que tiene el control. Como fue reina muy joven, ella al principio ni siquiera le interesaba estar presente en la toma de decisiones, ella como que, ah, sí, hagan lo que quieran, no me interesa. Y Levana es ahí cuando empieza a tomar un poquito más de control acerca de lo que sucede en Luna, porque ella sí está interesada si quiere tomar las decisiones correctas, a ella le hubiera gustado ser reina. En realidad te cuenta una de historias, ay, me encantaría podérselas explicar todas, pero esperaré. Yo lo único que les puedo decir es que si les ha gustado cualquier libro de Crónicas Lunares, este les va a sobrepasar, les va a encantar. Y si no han leído ninguno de Crónicas Lunares, no les va a espolear absolutamente nada. Pueden perfectamente empezar con este para saber si les gusta la temática de Crónicas Lunares. La verdad es que está muy, 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 muy bueno. Tienen que leer este libro forzosamente. Sobre todo, algo que me gustó bastante sobre este libro es que te explica de una forma mejor los poderes que tienen los lunares, cómo es que se manejan, porque en los libros anteriores yo pensaba que todos, o sea, que no todos eran, más bien que todos tenían una fealdad por dentro y que todos se hacían ver de cierta forma. Y aquí te explican muy bien absolutamente todo y me encantó. O sea, tienen que leerlo, no importando qué, tienen que saber esta historia. Ya les dije, no les va a espolear nada de las historias que hay más adelante. Y sí, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Que se animen, por favor, a leer este hermosísimo libro. Lo tienen que leer porque sí me dejen saber qué es lo que sienten, qué es lo que opinan. Y sí, pues nos vemos a la próxima con más libros. Bye.